Cien Palabras, Tuxtla Gutiérrez. El sujeto en comento ha acumulado denuncias de todo tipo ante la Secretaría de la Función Pública de corrupción, nepotismo, abuso de autoridad, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y un larguísimo etc. Aguilar Castillejos, operador de los programas integrales de desarrollo para el bienestar, sin pudor y en total desenfreno, busca inescrupulosamente saciar sus avideces políticas, usufructuando a su favor los beneficios de los programas sociales establecidos. Esto es inmoral, antiético, deleznable y sobre todo ilegal. No puede este mini delegado ir por la vida como mercenario traficante de las necesidades de los chiapanecos. Y yo me quedo con esta frase singular, no hay nada más abyecto y ruin que aquel que alimenta sus ambiciones con las debilidades ajenas.